Muy buenas, Dadshot, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos por aquí? Los separamos, cacheamos y comprobamos cámaras Vale, vale ¿Vo a comer algo? Me está sonando la barriga Sí, claro, coma, coma, sin problema ¿Qué hace? ¿Estoy comiendo? ¿Que no me escucha? ¿Qué estás jugando? ¿A las cositas? Así como yo, no me moleste Ah, dale, dale, ya está ¿Qué pasa? ¿Parece el comecoco? Es que no me jodas, es más rápido, dale servida Pónganse las pilas, pónganse las pilas, es oficial ¿Perdón? ¿Que estaba aquí abriendo el Pokémon GO? No puede ser Un segundo, ¿quieres que me ha saltado un aviso De que hay un Charizard por la zona Y justo es el que me salta? Usted puede, usted puede Un segundo, un segundo, coño ¿Qué es eso? Mierda, espérate Que no tengo más Pokémon Voy a intentar Pero está jugando ¿Qué hace, cabrón? Mierda, mierda, sí me ha escapado Da igual, pasa Da igual, ya lo intenté todo el momento Toperón, ¿eh? Oiga, déjelo jugar Eres muy cabrón, ¿eh? Pobrillo Bueno, que no lo hubiese enviado, coño Que no se respetan en problemas Ni en río, tomando Viejitas de en medio Te cubro No, no, no Es esta, caña Es esta, que me da bestigo Puta risa, tío Es que me haces Me haces gracia ¿Qué aseguráis aquí, tío? ¿Aguamolleda? ¿Qué? ¿Ese señor Que le matas ¿Es Aguamolleda? ¿Aguamolleda? ¿Aguamolleda? Está diciendo este, ¿eh? El de la gafa ¿Aguamolleda? ¿Es Aguamolleda? No sé, espera un momento Mira, yo no sé qué me está diciendo Pero te pongo una denuncia, ¿eh? Hostia, es que tienes toda la cara De un canadiense, amigo mío Que había en Canadá Que se llamaba Aguamolleda Y la verdad que era bastante simpático Que era, pero se fue Y que era que estaba aquí Vale, vale, disculpen Ah, pues de puta madre Bueno, pues mira Yo también soy de puta madre Eso me dicen, ¿sabes? Tampoco lo sé ¿De tu madre? Bueno Pues nada Lo siento mucho, ¿eh? Oye, nos venís a la fiesta Saliros de servicio Y andairos a la fiesta, cabrones Escúchame, los delincuentes no descansan La policía tampoco Venga, venga, padilla Padilla No me digas padilla Me encuentro un hombre que me dice Oye, mira, si me quieres poner la multa Póngamela ya Ni tengo carnet Ni el coche es mío Pobre día, cabrón ¿Qué coño haces? Madre mía Qué gracioso Vamos a darnos tonterías No tengo que hacer Y el coche no va Vale, venga Póngame la multa Y vamos al grado Qué bien cambias de tema, ¿eh, cabronazo? ¿Qué tal con Con el jefe jefazo Final boss? Uf, madre mía Casi me despide Normal Normal La diré mucho Pero es que no sé lo que pasa Que no la dio queriendo La dio sin querer Eh, la atropide y todo ¿Atropide esto al jefe jefazo? ¿Eh? Nos va a parar un compañero ¿Qué cojones haces saliendo así del badula? Qué estúpido ¿Cómo que? ¿Cómo que estúpide? Casi me arrolla ¿No has ido de lado? Vamos, lo he tenido que esquivar Pues vaya más lento Es que no sé lo que pasa Que va aquí mi compañero Que estábamos haciendo manitas Y me... Perdón Padilla, ¿sabes a quién está hablándole? Sí, claro Perdón, jefe Tienes cuatro Está tocando el rapilir a su compañero en el patrulla No No Estamos haciendo manitas Manitas, manitas No, no, no Cállate porque te has ido un tasazo En cuanto te ha hablado el jefe Está amenazando a su compañero Está amenazando a su compañero No me hagan llamarles al despacho, ¿eh? Oh, no, no Que no Apaga las luces Padilla, apaga las luces Perdón, señor jefe Que es que no me he fijado Porque íbamos charlando Y nada Perdón Pero iba mentito, ¿eh? Venga, venga Continúe patrullando Padilla 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 Se ve ahí en medio, señorita Que está en medio de la calle Que sí Que usted es muy guapa Que me está activa Pero señorita Por favor Pues Joder, qué peste Señorita Se acabó de ir un pelo en mi cara Se está riendo en mi cara Me está fatando el pecho, señorita Que sea la última vez, ¿eh? Porque te lo juro Que me Le llevo a comisaría ahora mismo Le llevo de chelita, ¿eh? Bueno Por favor Déjame Compañero Tengo algún problema Joder Pero compañero Se muestra bien Se muestra bien ¿Pero qué le haces? ¿Por qué me traseas? Pero por qué Pero por qué le pegas Yo Darse la de él de nuevo Y entonces Empezó a la pega Y me ha ido Le puedo decir una cosa ¿Alguna vez le han dicho Que se parece a Stratamonte Que sale de la película de bichos? Joder Joder Yo me cago en tu puta Mira, mira, mira Mira lo mío Yo me cago en tu puta madre O sea, me policía Usted no debería hablarme así O sea, me cago en tu puta madre Por cierto ¿Estás echando culo? ¿Estás haciendo pierna? Por supuesto ¿Qué haces mirando en el culo? Pues mira Como lo están meneando Que parece una guada Joder 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 Para Steve Menos mal que me voy a España Joder Alguien para mano Entre luego ¿Hay alguna unidad Que esté en la fiesta mirando que todo esté correcto y no hay ningún tipo de problema. Le digo porque me imagino que alguien tendrá que ir a revisar, ¿no? Mando para 10, negativo. No tenemos ninguna unidad. Acuda, 10. 10-4, decidido. Te ha salido bien la jugada, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Sabes lo que pasa? Que no sé en qué parte de la playa es. ¡Cobidilla, no puedo hablar! ¡Estoy en mando! ¡Ah, coño, que estás trabajando! ¡Mando, soy la que se está mandando a los sitios! ¡Ah, coño! O sea, me quería... Me había equivocado, que ya quedas anda. No, no, soy yo. Bueno, te dejo. ¿Pero tú no ibas a la fiesta? No, yo estoy trabajando. Yo conduzco. Ah, vale, vale. Bueno, venga, vale. ¡Hasta luego! ¡Oye, oye, Lucha! ¡Dime, dime, dime! ¡Hasta luego! ¿Qué pasa si te estasean en la cabeza? ¿Te podría decir que se te ilumina los acideos? ¿Lo pillas? Se te ilumina los acideos, como te da un tazazo, ¿sabes? Sí, 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 no, le he pillado, le he pillado, le he pillado. ¡Es una puta mierda de chiste! ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Pero qué haces, hijo de la gran puta? Uno en cincuenta, cinco kilómetros. ¡Pero me cago en tus muertos... ...de los más frescos que tengas, te lo juro! ¡Hijo de puta! Es que me cago en tu puta madre. ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero tú desgrabas? Y es que te ríes y te cambias de la voz. Me cago. A ver, es que... Es que me ha pasado lo siguiente. Estaba probando... Estaba probando una cosa... ...porque no sabía que era esa cosa... ...y resulta que esa cosa era... Sí, que era una pistola sin seguro... ...por la ventana. ¡El Tragón! ¡El Tragón! ¡El Tragón! ¡El Tragón, el Tragón, el Tragón, el Tragón! ¡Perdón, perdón! ¿A Dios te crees? ¡Hostia, cómo está esa! Nos ha tocado... Nos ha tocado el chino y la chino y la chino y la tonta. ¡Povedilla! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Que me ciego, perdón! ¡El Tragón son muertos! ¡Joder! ¿Cómo has dicho eso, tío? ¡Joder! ¡Madre, mira! Lo mismo que tengo de servicio y vengo, ¿eh? ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Para el tejado, que se está colando por el tejado! ¡Han tratado ya, creo, eh! ¡Mira, están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡El que está dado de la piscina! ¡Ese de allí, ¿verdad? ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que es el que te rucas! ¡No, hombre, no! ¡No, coño, tío! ¡¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Túla! ¡Perdón, señor! ¡Perdón, señor! ¡Aquí llueve de todo, eh! ¡Ostras, policías! ¡Qué pasa! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Cómo?! ¡Ele apicultor se acaba de caerle la colmena?! ¡Sacará el patrón! ¡Saca la patrón! ¡¿Guerda que se ha aplaichado?! ¡¿Y silencio se lo le da?! ¡No aprietes! ¡Está bien...! ¡Aaah! ¡Oh, povería! ¡Aaaah, pillazo! ¡Madre mía! ¡Te cao más cuidado! ¡Otro, otro... otro que se cae! ¡Madre mía! ¡Oy! 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 ¡Este se ha matado! ¡Este se ha matado! ¡Oye, hostia! ¡La música del dubio! ¿De quién? de dubius, no ves a dubius es un canal de contenido, un youtuber ¿tú sabes que yo también hago contenido? te puedo poner si quieres mi tono favorito por excelencia tienes que escucharlo atentamente el problema es que me he comido una almendra me he comido una almendra junto no se preocupen, ya está solucionado me motivo, eh, me motivo, eh, me motivo motiva, 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 motiva vamos a esa vista compañero no se me escapen vamos a por él eh, aquí a 10 por lo menos me deciden, me copian eh, le copiamos gracias me corto la polla bueno, pues nada escúntame, que vaya muy bien, amigo venga yo voy a ir a ponerlo vale que tenga buen servicio ¡Suscríbete al canal!